Piloto, soldado, coronel. Wesley Reed peleando para proteger el sueño americano. Un líder en tiempos difícil. Wesley Reed luchará para proteger los veteranos, inmigrantes y nuestras escuelas. Luchará para nuestras familias y trabajos, no por los intereses especiales de Wall Street. Wesley Reed, listo para la misión, listo para ser su próximo congresista. ¡Gracias!